El piloto inglés de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Mercedes han anunciado este jueves el fin de su relación para 2025 después de 12 años con las flechas plateadas para poner rumbo a Ferrari. La noticia ya circulaba por los medios italianos y británicos desde ayer y a primera hora de la mañana de este jueves se ha vestido el británico de rojo Ferrari. Hamilton, que habría renovado su contrato hasta 2025 el pasado verano, decidió activar su opción de rescindir el contrato tras la campaña de 2024. Así, el siete veces campeón del mundo pone fin a su exitosa etapa en Mercedes, donde ganó los títulos de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, pero sufrió las últimas campañas. Al mismo tiempo, Ferrari confirmó la bomba de la temporada en el Gran Circo a pesar de que aún ni se han presentado los monoplazas de 2024. Esto ocurre al mismo tiempo que el piloto español Carlos Sainz, cuya renovación se había estancado, ha anunciado su salida de Ferrari tras conocerse la noticia del fichaje de Hamilton.